Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar sólo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Lo decíamos. Vamos a hablar con Paolo Colantonio, referente de Geosistemas. Paolo, Rodolfo y Claudio, aquí desde la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Buen día. Gracias por atendernos. Primero, ¿qué es Geosistemas? Bueno, Geosistemas es una empresa de agricultura de precisión, donde, bueno, cuenta con varias, digamos, personas para el campo, donde, bueno, lo que apunta un poco es a darle soluciones al productor, a través, bueno, en este caso, de aplicaciones dirigidas. En el caso de WIDI, también la empresa cuenta con, como es, con pilotos automáticos, cuenta con, bueno, con diferentes tecnologías, todo relacionado al campo, ¿cierto? Correcto. Y cuando hablamos, justamente, de lo que tiene que ver con aplicaciones dirigidas, básicamente, bueno, ¿cómo funcionan los equipos? ¿Cuáles, justamente, los fundamentos que tienen y cómo lo trabajan ustedes desde Geosistemas? Bien. Bien. El equipo, el equipo WIDI, en este caso, se renovó hace un año. Se llama WIDI Quadro. El anterior se llamaba WIDI AG. Bueno, ahí se trabajan de manera similar. Trabaja a través de sensores, donde el sensor va emitiendo un haz de luz de manera continua, donde eso le permite detectar la maresa. A través de, donde ve la fluorescencia de clorofila, le devuelve al sensor a través de ese haz de luz, donde le permite decidir dónde está la maresa y dónde aplica y dónde no. Evidentemente, es algo que se realiza de manera muy rápido, porque es prácticamente online, es en el momento, a medida que va avanzando, justamente, el equipo, ¿no? Exacto, exacto, sí. A través del sensor le da la orden a los picos, digamos, que va puesto en el barral de la pulverizadora a cada un metro, y ese sensor tiene cuatro picos, entonces vas leyendo lo que hace, que solamente aplique donde está la maresa. En ese metro no es necesario que abran los cuatro picos. Donde ve la maresa en un metro y haya una maresa solamente, va a abrir el pico por donde pasó. Paolo, ¿cómo han evolucionado ustedes con la tecnología en este último tiempo? Porque esto se va, a ver, momento a momento, si se quiere, haciendo todavía cada vez más eficiente. Sí, sí, la verdad que el equipo, si bien hace años está en el mercado, lo que es el sistema, la empresa lo comercializa allá por el 2011, 2012, año a año se va renovando. El equipo, antes solamente estaba para usarlo en lo que sería barbecho, solamente se usaba ahí el equipo, hace un año ya se renovó y se puede usar a través del cultivo ya implantado. Claro, esa por ahí es la ventaja que hablamos con el productor, donde por ahí los costos que tiene el equipo, por ahí es como una barrera que pone el productor. Pero a través de esta evolución que tuvo el equipo, también la manera de amortizarlo, digamos, es la mitad de tiempo, porque ya se puede usar durante todo el ciclo de cultivo. Correcto, estamos conversando con Paolo Corantonio de Geosistemas, bueno, evidentemente hay, bueno, equipos que son, en este caso, los WebEED con mucha tecnología. Los fundamentales componentes que tienen, bueno, se consiguen, cómo trabajan ustedes al respecto, cuáles serían esos componentes. Sí, sí, los componentes, digamos, están disponibles, digamos, nosotros si bien no tenemos una base en Tandil, estoy yo, digamos, acá y tengo un compañero que está en Mar del Plata. Después la base está en lo que sería Buenos Aires y más en el norte, hay como una oficina allá con más gente, digamos, que ahí es más la demanda de equipo. Después los componentes sí están, es una empresa que también se dedica al servicio técnico, creemos que es fundamental tanto el funcionamiento del equipo como el post-venta, el servicio a campo, ¿no? En eso creo que la empresa se destaca mucho, el estar el día a día con el cliente y a las necesidades. Si bien el equipo funciona de manera muy fácil y el productor lo agarra, digamos, enseguida del funcionamiento, siempre es bueno tener un apoyo en esto nuevo que se quiere, que es para el productor fundamental contar con el apoyo. Así que estamos, estamos el día a día. Bien, y en lo que tiene que ver con la empresa propiamente dicho, evidentemente, bueno, al estar trabajando con tecnología de punta, evidentemente ese es un desafío permanente, ¿no? Estar siempre actualizados. Sí, sí, la empresa se dedica a lo que es la importación de tecnología para el agro y la desarrolla. Tiene un departamento de desarrollo donde están continuamente en contacto con las nuevas tecnologías. Si bien hay un montón de desarrollo, por ahí a la hora de llevarlo a grandes extensiones, ahí es donde se vuelve un poco soleta, ¿no? Pero la verdad que la empresa está día a día con nuevas tecnologías y más en este equipo ya hay nuevas tecnologías a desarrollar mediante una actualización de software. O sea, eso quiere decir que el cliente que compre el equipo no es que va a quedar, va a salir este y va a quedar obsoleto. Solamente se van a actualizar los software del WIDI y va a poder contar con mucha más tecnología, ¿no? Estas aplicaciones dirigidas, bueno, que aquí en nuestra región están teniendo importancia en el último tiempo, ya tienen en otros lugares del país también mucha experiencia. ¿Cómo se va a volcar todo eso para nuestra zona? Sí, la verdad que esta zona el año pasado fue como que explotó, digamos, y bueno, día a día en empresa las consultas son diarias, digamos, sobre la tecnología. No hay mucha gente que tiene desconocimiento, entonces por ahí empieza a preguntar, a por ahí a llegar a gente que presta servicio para conocer la tecnología. Eso también es fundamental y que el productor conozca la tecnología a campo, que se saque todas sus dudas. Nosotros en lo que es en el norte, ya hace años, ahí como el 2011, 2012, como hablamos recién, ya está en lo que es el norte, es una empresa muy fuerte. Y bueno, nos apoyamos también en los referentes zonales nosotros como para desarrollarlo acá en toda la zona, ¿no? Yo creo que hay mucho por crecer, mucho por conocer de parte del productor y la verdad que a través de jornadas que estamos haciendo mensualmente se acercan muchos productores, el diálogo entre nosotros es bueno. Así que yo creo que hay mucho más por recorrer, ¿no? Bien, bien, bien. Paolo, te agradecemos mucho. Tecnologías que ayudan a la gente de campo, bueno, en este caso también para economizar con, bueno, estas aplicaciones, a ver, estos equipos que ustedes construyen a partir de la empresa y que luego van a ser aplicados en distintos espacios del país. Gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, en este espacio que es de Cnel Pulverizaciones, de Suelos Serranos, que ellos, bueno, han traído a la tecnología ya desde hace tiempo para esta zona. Bueno, le agradezco a ustedes el contacto y quedo a disposición para lo que necesiten. Un abrazo, Paolo, que sigas muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Paolo Colantonio, referente de Geosistemas, esta empresa que se dedica a tecnología aplicada, en este caso, valga la redundancia, a las aplicaciones del sector rural que ayudan al productor a ahorrar mucha plata justamente en la aplicación de este tipo de productos que sabemos que tienen un valor muy importante. Exactamente, y también tiene otro valor adicional, podemos llegar a decir, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la no utilización de productos solamente lo estrictamente necesario, lo cual es muy importante hoy en día. Sí, recordemos lo que siempre nos dice Martín o Fabio sobre el ahorro de un 20%, o sea, se utiliza un 20-25%, depende, a veces menos todavía, o sea que el ahorro es realmente mayúsculo en estos dos aspectos. Entonces, economía y ecología. Hablamos de aplicaciones dirigidas, aplicaciones dirigidas que aquí en Tandil nos están acompañando dos empresas, aquí van todos los datos. Aplicaciones dirigidas, el sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico, mejor control de malezas, menor impacto ambiental, sistema más sostenible, menor uso de herbicidas, aplicaciones dirigidas, arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones.